Es una chica sensual, es una chica sensual, es una chica sensual, es una chica sensual. Bienvenidos a las mujeres solteras al party de Jack David, junto a Owen. Esta noche le vamos a dar mucho perreo para que entiendan como te hace la esclama del perreo. Cuando mueve en su cuenta tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad. Y como esta buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va. En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, perreando ella se sacó en 10. En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, en la que va. En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, perreando ella se sacó en 10. En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, en la que va. Ella sí que va con tu meneo a lo ratao, cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau. Cuando me lo apoyas me quedo no caudito. Ra, 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 un menú, ra, ra, alu, ra, tau, tau, ra, ra, un menú, ra, ra, porque es la que va. La que va, porque lo mueve muy bien en la que va, perreando y casi sacón, que es la que va, porque lo mueve muy bien en la que va, pa, es la que va. Pepe, perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, las mujeres más abajo. La que va, porque lo mueve muy bien en la que va, perreando y casi sacón, que es la que va, porque lo mueve muy bien en la que va, pa, es la que va, pa, es la que va, ey. Y ahora sí que reviente todo el ritmo, lo nota lo conjunto, buenísimo, suéltala, prepárense todas las mujeres solteras para miñar y moverlo. Cuando mueve eso que ella tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad, y como está buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque es la que va, en la que va, porque lo mueve muy bien en la que va, perreando y casi sacón, que es la que va, porque lo mueve muy bien en la que va, en la que va, pa, 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 pa. En el baile ella se entretiene, porque todo la mira, la burra mueve ya, se apaga la luz y subime este remix, vamos a bailar todos porque es la que va. Y ella es una chica sensual, que lo mueve sensual, que lo hace sensual, es que es una chica sensual, que lo mueve sensual, que lo hace sensual, para mi, para mi. Y así que va con su meneo a lo ratao, cada vez que yo la veo digo guau, 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 cuando me lo apoyan me quedo no caudito. Ra, 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 su meneo a lo ratao, tau, tau, ra, 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 su meneo a lo ratao, que es la que va. Ok, este es Shaq que nos ponen de junto a un amor de perreos, es Owen y Shaq, junto a los no tan locos, esta es una mezcla de género papi. Y es una chica sensual, 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 y ella es una chica sensual, y ella es una chica sensual, y ella es una chica sensual. En la cama